Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay, ya sabéis, Days Gone, serie que estamos jugando en el canal actualmente. Bueno, nos hemos quedado aquí, íbamos a punto de reunirnos con Obraya. Dice que tenía algo para nosotros. ¿Será algo sobre el paradero de Sara? ¿Cómo acabó, cómo no acabó? ¿Habrá alguna posibilidad de que esté vía? Eso es. Vale, a ver, ¿dónde está? Vale, reúnete a un Obraya, vale. ¿No está seleccionada? A ver, eso es. Por favor. Ah, reúne este por ahí, tío. Sí, Cope, hoy no. No estoy de humor para tu mierda, conspiranoica. Eso es. Tachillo en la cara de morcilla, por ahí se queda. Vale, está muy bien. Aquí, hola. Vale, sí, me pasaré. Corto. ¿Qué era eso? Ah, un gigante de esos. ¿Cómo se llaman? Los tremendos, tremendos. Uf, cómo ha rascado ahí el juego. He notado, con el tema de las rascadas del juego, he notado que en esta zona, Ghost Lake, es mucho, mucho más pronunciado que en esta otra zona. A pesar de ser una zona mucho más pequeña. No de medio. venga. Aquí puedo hacer un giro, a ver, un poco loco, a ver. Uf, yo creo que sí. A ver. Eso. ¿Qué me vas a acortar un poco? ¿Dónde se han metido los Brian? Se ha escondido bien, ¿eh? Ahí está. ¿Qué cojones? He reclutado a algunos de confianza que, como yo, no están contentos con lo que pasa. ¿Y qué pinto aquí? Quería darte esto. Tenías razón sobre tu mujer. ¿De dónde lo hemos sacado? Cuando evacuaron Silver Lake, se llevaron a personal de enero, federales, y, bueno, Sara Ayrin Guttaker tenía autorización federal de nivel 4. ¿Autorización? Un ejército con unos de reconocimiento, al este de Fort Rock. Llévame allí. No. ¿No? Bueno, tienes transporte, ahora somos colegas. La base cayó. ¿Qué? Hace un año. Una milicia local. ¿Una milicia? ¿Y su campamento? No se sabe. Joder, ¿cómo que no lo sabéis? Tenéis un helicóptero, tenéis satélites. Cerca de Crater Lake, pero es una zona de exclusión a Alien, ¿vale? Tienen ataballas, cohetes, lanzamisiles. ¿Crater Lake? Crater Lake. Quería hablarte del trabajo que hacemos. Estudiamos infectados en géneros. Evolucionan. Si las cosas están mal ya, van a empeorar. Y mucho. Lo único que me mantenía de acuerdo. Jejejeje. Vale, vamos a ver. A ver qué tenemos aquí. Protegemos los débiles. Y sobre ir, no vivir. Habla con Iron Mike. Vale. Y vale, esto es un... Vale, esto es un cargo. Vale. Podemos hacer un viaje rápido. No hay otra misión más, ¿no? Crater Lake. Es lo que no... No sé dónde está esa zona. Seguramente no la haya desbloqueado. ¿Vale? Bueno, aquí no hacemos nada. No sé si hay algo por aquí. Jódete, Brian. No me importa nada de eso. Busser. Bussman, adelante. Sí, Dick. Oye, escúchame. Hace un año estábamos con Iron Mike, pensando en viajar al sur. Pero el paso Sampiam estaba bloqueado. No se podía pasar y él dijo que sabía un camino. Dick, Iron Mike no está muy contento con nosotros. Tú escúchame, hazme caso. ¿Te acuerdas de lo que dijo? ¿Iron Mike? Sí. Presumía de conocer cada camino de cabras de toda la zona. Que había una senda que rodeaba el monte Tilsen. Monte... Tilsen. No sé, algo. Tilsen, Tilsen. Sí, eso es. El paso Tilsen. Sí, bueno, ¿por qué te...? Espera, Nero. Mierda. ¿Has hablado con...? ¿Está viva? ¿Sara está viva? Dick? Vale, escucha. O Brian... Anne... Tiene su identificación. Sí, Busser. Creo... Creo, creo que está viva. Dick, nunca perdiste la esperanza. Nunca te rendiste. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, Busser. No lo sé. Pero, Dios, si hay una posibilidad, pues... Bueno... Tengo que encontrarla. Claro que sí. Mierda, tengo que irme. Ricky y Adi necesitan ayuda con un estante o algo. Mira, te veré cuando vuelvas al campamento. Corto. Vale, nos vemos. Vale. Tengo que volver al campamento. No hay otra. Y tengo que encontrar un paso hacia el sur. Vale. Seguramente sea por esta zona de aquí. Vale. Vale. Pues venga, vamos a hacer un viaje rápido. O voy en moto. No sé qué hacer. Tenemos un puesto de Nero que hacer por aquí era, me parece. Sí. Ahí. Vale. Bueno, pero eso lo puedo hacer en otro momento. ¿Qué hago? Venga, vamos a esta misión. A esta. Volver a sonar normal. Yo la tengo marcada. Pero venga, vamos a morir. Le damos un paseo. Uy, una cueva. A ver. Que ahí seguro que hay una horda. Vamos a ver. ¿Cómo vamos de equipo? Uf. Hombre, en el molotov tengo unos cuantos. Nada. Solo una trampa de proximidad. Tengo señuelos, bombas de humo, grana cegadora. Y tengo bastante munición. Eso sí, ¿verdad? A ver. Voy a echar un vistazo, ¿vale? No voy a hacer la... Mira, una chillona. Voy a acabar con ella. ¿Arma especial no tengo? A ver. No tengo arma especial. Eso es. Ya va a seguir. Dicon, ¿dónde estás? Hey, Ricky. Eh... Me tengo que ocupar de algo. ¿Vas a volver? ¿Volver? ¿Volver? ¿Qué quieres decir? ¿Volver? ¿Qué quieres decir? ¿Volver? ¿Qué quieres decir? Os lo ha dicho. Vale, mira, no hay nada que contar. No puedes cruzar el paso Sentia, a mí lo sabes. Bueno. Sí, sí, volveré. Mira, como he dicho. Tengo que hacer algo. Corto. Pensé yo que era una cuadra. Digo, lo mismo hay una horda. No. Vale. Venga, vamos. Voy a quitar la luz. Que no quiero un encuentro sin necesaria. Eso es. Venga, rápido. Ay, qué cansino. Con la radio regol. Me he enterado de que algunos de vosotros estáis ahí fuera trabajando. Me va demasiado bien el día, Kou, para dejar que tu mierda me la joda. Eso es. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Estará Sara viva o no? Un oso. Perfecto. El oso, Jai. La esperanza es lo último que se pierde, dicen, ¿no? Por aquí, bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que parar. Tengo que parar a la soñadera porque necesito suministros para bomba, para el coste del polotov, para un montón de cosas. Así que vamos a hacer una pequeña enredada aquí. Eso es. Vale, aquí dentro no hay enemigos. Mira. Necesito esto y necesito esto otro. Bien. A ver. Imaginaos, por si nos viene una horda, tenemos que acabar con ella. Eso también me puede venir bien. Ahí. Vale. Mira, clavo a salir. Vale. No sé si queda algo mal por aquí. A ver. Mira. Más que los senos. Genial. ¿Puedo hacer cócteles ya? Sí. Bueno, pues llevo dos. De momento me vale. Uf, se prepara una tormenta guapa, ¿eh? Venga, vamos. Buenas luces. Vaya, justo se van a llover. Antes lo digo. Vale. Sí que cae fuerte, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Que se me ha ido. Por dentro. A ver, ¿dónde demonios estoy, tío? Ah, claro, que tengo que rodear el lago. Fijaos, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Como la ambientación tiene el juego, con los efectos climatológicos. Lo conozco. Que entre. Que te arropello. Vale. Vamos a ver qué quiere, viejo. Vamos a ver. Volver a ser un nómada. Avanzar en la historia bloqueará las regiones del norte. Uf, 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 uf. Bloqueará las regiones del norte. Vale, lo cual quiere decir... Que aquí... Bueno, si es que ahora mismo... A ver. Vale, tenemos esa misión secundaria. Claro, me interesa ahora mismo no avanzar. No avanzar. No avanzar. Vale, vamos a hacer una cosa. Porque claro, si sigo avanzando, me estoy diciendo que ahora es la región del norte y a lo mejor pierdo misiones. Aunque creo que al final se puede hacer todo. Voy a poner la luz que aquí... Que con esta chupa de agua, ir a cualquier sitio, complicarse la vida. Por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que me estoy yendo. Vale, yo lo que quiero es ir... A ver, a ver... Ahí. Eso, eso. O sea, justo en una. Eso, eso. Punto puesto. Vamos a ver. Vale, todavía no le gana el nivel de confianza, pero puedo repostar y reparar. Vale. Vamos a ver la misión que nos manda. Necesitamos tu ayuda. ¿De qué? ¿Qué ha pasado? He hablado con Jeremy por radio. ¿Jeremy? Givens. Es el chico que se pasó hace unos días. ¿Te acuerdas de que liquidaron a su grupo cerca de tu mano? Lo asigné al turno de ciénaga, pero Jeremy no es muy de recibir órdenes. Vale, sí, pero... ¿por radio? ¿Qué hace en la mierda? Quería demostrar algo. Salí a buscar su ministro solo. Bueno, se quedó sin gasolina por una granja al noroeste. La he anotado en tu mapa. ¿Puedes ir a por él antes? ¿Antes de que lo maten? Sí, echaré un vistazo por allí. En el menú de esta noche. Vale. ¿Qué te cuenta? Pues me cuento que tenemos una misión de aquí, de la lápida de Sara. Vale. Vamos a elegir esta misión y lo que voy a hacer es un viaje rápido hasta el campamento de Hot Springs. Bueno, viaje rápido hecho. Vamos a entrar un momentito aquí. Abre el la puerta. Lo siento, Dick. No vi quién era. Venga. No recuerdo si tiene alguna misión aquí. Yo creo que no, ¿eh? De todas formas, yo lo que quiero es cargarla. Eso, repostar. Un día se nos acabará, lo sabes, ¿no? Sí. Y repostar la munición también. A ver si... Ya lo veremos. ¿Had Attacker? No. Nada. No tiene nada para nosotros. Bueno. Vamos a ver al Kai a reponer munición. Me alegro de verte, Dick. ¿Qué necesitas? Y la vida de campista, Al Kai. Vale. Como siempre, esto aquí nada. Mira, rellena de munición y escopeta. Y vamos a hacer las botifinas. Vale. Tuficiente. Muy bien. Bueno, pues... Cojamos la moto y vamos a la lápida de Sara. A ver qué pasa. ¿Qué pasa que ocurre allí? ¿Qué tal el negocio de las motos, Alain? Cuidado. Oye, espera. Lo siento. Y al mismo tiempo tenemos también la misión del chico ese que tenemos que ir a buscar. ¿Vale? Que está... A ver. Vale. Vale. Bueno, está cerca del campamento de Iron Mike. De momento lo vamos a dejar. Tenemos marcado esta. O sea, por esta banda. Lo único que me mantenía acuerdo. Hola, tío. Cuidado. Se no va la moto. Vale. Hola, tío. Tío. Vamos allá. Vamos allá. vale mira, he parado aquí y me ha venido de muerte porque hay cositas para coger genial aquí también ¿cómo voy con el... vamos a repararlo? sí, perfecto para luces no quiero luces mira, 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 aquí hay cosas para coger también bien, bien, bien genial vale, tengo que hacer molotov a punta para no nada y bomba de tubo tampoco me faltan componentes bueno vamos vamos, vamos, 70 metros hey, coge eso coge esto también por aquí vale, por ahí no puedo pasar, ¿no? por ahí tampoco vale, tengo que dar las vueltas a ver, a ver por aquí no no, 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 no la leche la vuelta que tengo que dar, ¿eh? para ir allí pues bueno, es que está amaneciendo mira mira un despertador para una de las bombas eh, aquí hay algo y hay un cofre que no había abierto ah, munición vale, estamos cerca de la lápida imagino que viviremos algún recuerdo o algo hola creo que no tiene mucho sentido decir nada ya, ya sé que no que no la has palmado ahí fuera supongo que ya es costumbre pero al salir aquí hablar contigo de vez en cuando era lo único que me mantenía de acuerdo ¿sabes? así que gracias sí vale 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 Vale, vamos a ver el mapa. Bueno, hecha esta misión, lo que podemos hacer ahora mismo es un viaje rápido hasta la granja y de ahí completar esta secundaria y ya embarcarnos hacia el nuevo territorio, porque no tenemos más misiones por aquí abiertas. Vale, a ver si puedo hacer un viaje rápido hasta ahí. Necesito 1,77 litros de gasolina. Prácticamente el depósito lleno. Ah mira, punto de habilidad. Que tengo 4. Os he ido descuidando. A ver. Aumenta la cantidad de carne conseguida a los animales. Eso no vale para nada. Duplica la eficacia de la chatarra al reparar la moto. Eso no está mal. Vale. A ver. Mejora la recuperación inicial y la duración de los cócteles. Vale. Vale. Aumenta considerablemente los índices de regeneración y la resistencia. También. Vale. Cuando andas escaso de salud. Ese está bastante bien. Recupera la distancia al recibir daño. También no viene muy bien para sordas. Vale. A ver. En combate a distancia. Vale. Esta la vamos a comprar. Para que se debloquen los nuevos niveles. Me quiero una habilidad adicional. Vale. No tengo. Ya está. Todos los puntos asignados. Muy bien. A ver. Por ahí nada. No. Aquí siempre que vengas tienes que dar una vuelta increíble. Oigo infectados por ahí a lo lejos. Pero no sé si es ambientación del propio juego. No. No. El extensión de la gotada. Venga. Vamos. Tiene una lata de gasolina por aquí. Se la voy a usar. Por supuesto. Vamos. Recarga ahí. A ver. Me hacía falta. Hecho Vale Vale, vamos a ver Situémonos, situémonos Tenemos que viajar rápidamente Hasta aquí Para completar esta misión, con lo cual Viaje rápido ahí Viaje rápido hecho Ahora lo único que pasa es que estoy un poco tieso de gasolina Estoy un poquito tieso Y no sé si aquí hay gasolina Vale, cojo esto Bueno Tengo 12%, espero que dure Vale A ver, la localización del chavalín Está muy cerca 200 metros En el menú de esta noche Localizar la moto de Jeremy Vamos por ahí Vale Hay gasolina por aquí, sí De hecho esto es una gasolinera Genial A ver si puedo parar Y rellenar A ver si puedo parar Dale Hasta arriba Eso es Venga Vamos a buscar la moto del tal Jeremy Y este 150 metros Al otro lado Hola Ricky Esa granja ¿Por dónde cae? Está justo cruzando el puente de nuestra granja Estará a la izquierda Vale Espera Tú dices La granja de los Lake Vale, vale Corto Sí, hemos llegado Esta es la moto de él, ¿no? Sí, de la pista Jeremy Tiene que ser aquí A ver Cogiste el bidón Y te fuiste para allá Vale Vamos a ver Oye Ricky Tengo su moto ¿No está él? No Parece que va a Camp Sherman Vamos a coger la moto Fijo que está en la gasolinera Intentando sacar chucherías De una máquina expendedora Lo encontraré La gasolinera es la que hemos instado nosotros, ¿no? Eh, aquí está la gasolinera ¿Dónde estás? La gasolinera que hemos repostado Justo Vaya Esto sí que no me lo esperaba Bueno, pues nada Vais a morir Ay, si no tengo el francotirador, macho Me cago en la leche, tío Es verdad, tío A ver Bueno Adiós Una horda A mí no me han visto, ¿eh? Si a mí no me habéis visto ¿Cómo es que venís? Ah Eso, eso Y los haces puñetas Vale A ver Vamos a ver si entro aquí Vale Me dice Me está vibrando Hablando por aquí Uf, como está rascando el juego, ¿eh? La virgen La virgen Vamos a ver Servicios No A ver, ahí, ahí Ahí Vale Así que lo has llenado Mierda Saqueadores Claro Vale Pues este por aquí Busca a Jeremy y rejátalo Sí, pero a ver dónde está A ver A ver, ¿dónde le tiene el encerrado? Voy a mirar aquí dentro A ver No, aquí no hay nada A ver ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¡Lacabemos ya! ¡Lacabemos ya! Hay algo ¿Qué has visto? Adiós ¡Vaya! Toma No te mueves Está ahí Está ahí Como venga la horda, vale Cuidado que risa Traga ¡Fuego! ¡Fuego! Traga tú Traga tú Traga tú Vale, si están los bandidos por aquí No estará muy lejos El chaval Mira, coche de policía Te lo abierto Allí hay más vendidos Vale Fuera Se ha metido aquí, ¿eh? Toma Vale, chaval Espera Ya voy Vale Están cerca, ¿no? Vale A ver Por fin Va a estar aquí arriba A ver, a ver Nada Tuvo pequeño Y la botella que viene muy bien para los costes de molotov Vale Te tengo Vale Señor St. John Gracias a Dios Gracias Llámame Dick, chaval Estaban Ellos hablaban sobre cortarme en pedazos Y van a comerme Dios santo Vale ¿Puedes solo? ¿Puedes coger tu gasolina y volver al campamento? ¿Puedes? Sí, señor Sí, señor No me llames señor Soy Deacon Sí, señor Sí, gracias, señor Uy, queda un pelín Nos queda un pelín Nada más Volver a ser un nómada Vale Muy bien Bueno, pues aquí no hay nada más que hacer Así que vámonos Eso es Vale, la dos señalas estaba allí No hay rastro de la horda, ¿no? Vale A ver, en este punto ¿Qué tenemos? Pues la única misión Que es la que me manda para Para otro territorio O sea, ya Sí o sí tengo que ir aquí Venga, viaje rápido Bueno Viaje rápido hecho Vamos para adentro La puerta Viene alguien Ahí, alguien Abrir, abrir Hola, Dick Vale, por aquí están ya las armas, ¿no? O como rasca el juego O como rasca ¿Cuánto tiempo? Oye, a ver No, subí eso en el depósito Vale, el C8 Claro, porque el... Sí Eso es, munición hasta arriba Porque el otro El rifle de... ¿Cómo se llama este? Es Kishon Ya no lo tengo Vale Eso así, perfecto Y el arma de mano también Vale Pues ahora lo único que necesitamos es... Munición Rellenar Buena elección Nada Venga Inventario Sí Está bien Vale Pues vale Pues vale Pues sí Oye, ven más a menudo Te echamos de menos Espérate un momento La recompensa de Ricky A ver Espérate un momentito Que no sé si... Me da recompensa Que eres la verdad A ver Vamos a hablar con él Con ella Mejor dicho No Vale Pues venga Vamos a activar la misión Que nos lleva al nuevo territorio Venga Venga, continuemos Conoces una ruta A través del paso Zilson Me dijiste una vez que... No te dije nada Vete No puedo ayudarte Venga ¿No puedes dibujarme un puto mapa? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de lo que...? ¿Y tú qué has hecho, viejo? ¿Eh? ¡Camsher, valí las cosas que hiciste? ¡No, no! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Y si pudieras deshacerlo todo Si pudieras arreglarlo todo La noche en que subí a Sarak El helicóptero me sentía aliviado ¿Qué puta mierda es esa? Me sentí aliviado He estado viviendo con eso Y ahora estás persiguiendo fantasmas ¿Crees que encontrar a tu parienta Si sigue viva Va a solucionar algo A llenar ese vacío No lo sé, pero hay de intentarlo Vale Si hago lo que quieres Mostrarte el camino por el paso No volverás aquí ¿Vale? ¡Prométemelo! No volverás aquí Entendido Vale Hablemos con Muser Mierda Tengo que Hablar con Muser Seguir adelante Reunirte con Muser Ahora avanza la historia Y te impedirá el acceso a los Lake Ya que viajarás al sur con Iron Mike Asegúrate de tomarte tu tiempo Para entregar recompensas Con Conserves O visitar comerciantes Antes de hablar con Muser Bueno, pues aquí están avisándonos Que llegamos al punto de no retorno Amigos Digamos la recta final del juego ¿Vale? Pues, 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 pues Pues, pues ¿Qué hacemos? Pues mira, muy sencillo Vale Voy a entregar la recompensa Ya que nos queda Muy poquito ¿Cómo va eso, Joe? Mucho lío, eh Es lo que hay 23.857, tío Por mil y pico, tío Será posible, tío A ver Ya hemos comprado armas Vale Vamos a invertir en la moto Repostemos Reparemos Vale Vale Y nosotros Hoy, aún así Siendo el capítulo Un poquito más corto Pues Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Porque yo lo que voy a hacer Es hacer El puesto este Que había de enero Por aquí Donde estaba Aquí había un puesto de enero Exploraré un poco esta zona A ver si me sale Pues Alguna misión aleatoria Y demás A ver si recibo El Poquito de confianza Que me queda ¿Vale? Para conseguir ya El nivel de confianza 3 Y poder comprobar Armas nuevas Y mejoras para motos nuevas Pero Lo vamos a dejar aquí Yo seguiré jugando Explorando un poco el territorio Fuera de cámara Y por mi parte Nada más Solo me queda mandaros un saludo Y bueno Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!